Hola a todos, aquí Spirit1940 en un gameplay en directo con Alenac45 Handepore Qué guay Eh, poniendo la casa Poniendo aquí la casa de piedra Otra vez Yo estoy indemnido En la mina ahí, perdido Hay zombies en la mina Eh, no, porque ya le he iluminado, eh Mira, pásate un ratito por la mina, hazte un favor Yo no sé ni dónde está Mira, yo te la he hecho Espera un momento, un momento, estoy haciendo la casa al techo y esto sí que es peligroso Es dangerous Yo esa palabra la aprendí en Dora, la exploradora, que te enseña inglés Bien bonito que se se pone Es precioso Pon tu iPad a cargar Pero acércate con dos para que se me pueda oír A ver Pues vale, ala, eso es la mina Ya estoy De puta madre, se me ha roto el pico Pues a mí ya se me ha roto Cinco Porque está, mira Mira la mina Eh, para un momentito Voy Vale, ahora la veo porque es que los suscriptores y la gente, la peña no la puede ver Sí, es verdad No es que sea épica Épica no es Porque la he empezado hace cinco minutos Porque en el anterior episodio estamos remodelando la casa, ¿no? Y aquí Sí Está quedando más bonita Coge la piedra que hay, lo que hay dentro, ya verás Ostras, lo que hay aquí dentro Todo el techo Siete antorchitas Pues las voy a poner A ver, quita 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 de la pared Hace el favor No, todavía no No pongas tantas antorchas, tío Es que así está muy iluminado, tío No, pero da igual Sabes No tú, tantas no Bueno, ya está Voy a guardar las demás en el cofre, ¿vale? Ah, no Te quedan Se quedaban seis Tú, aún queda mucho de la casa por poner de piedra Sí Por eso Luego Ve poniéndola ¡Eh, corre! ¡Vamos a dormir, tío! No, tenéis muchos monstruos, tío Es que hay que venir pronto a dormir Como a los loonies A las ocho Ya vamos a la cama No, yo ¿Y qué va? Ah, la cama no Yo estoy todo el puto de aburrando Yo también ¿Cuánto piedra de piedra? Soy un chino No cierro ni los domingos Voy a comprar Lo malo es que no hay nada de piedra en el cajón, ¿eh? Yo la tengo Tengo tres En el cajón no hay nada de piedra ¿Nada? Nada ¿Y qué ha pasado con los 64 que he escogido? Aprovechado Que se me... Que no te acuerdas de que me fui Has pagado con eso a la gente A los moros Pero está quedando precioso Venga, yo me voy a la mina Va, espera, 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 eche, eche, que no sabes dónde está Sí, te dónde está, pero no te lo quiere decir Si lo he hecho yo Vamos a la cama Está aquí La mina, mina, mina Esta es aquí Mira, entra, a ver que los suscriptores puedan verla ¿Qué haces? Hanepore Solo tenemos tres suscriptores Pero bueno Hay más gente que ve los vídeos por separado Pero no se suscribe A esa gente Para esa gente Que se dice un espadazo En la cabeza No seas así, hombre A veces que se excita No te excites, hombre ¿A qué mola? Traigo más antorchas, eh Ya, yo tengo una Solo una Solo tiene una Ve cogiendo, eh Va haciendo... No tengo pico Yo sí, espera Tírame la piedra Uy, qué poca piedra Sí, pues te voy poniendo Me voy Vale Adiós, Hanepore Vale Aquí estoy En la mina Todavía estoy en la mina Es que hay que ser lo que digas Quita No es verdad Tengo una amapora Dame la amapora No, no tienes mamapora Tío, ¿qué haces, tío? Estoy picando Venga, tío Fuera No, tío Que me queda un corazón, chaval Y yo sí Y si pierdo todo Pierdo el pico Tío Pierdo Dame todo Dame todo Te jodes Tengo todo Te jodes Si pierdo, perdemos el pico de hierro No tienes un pico de hierro De piedra, perdón Yo tengo el pico de diamante escondido Sí, sí No, es un pico de obsidiana indestructible Imagínatelo ¿Sabes que soy el pico de hierro? ¿Cuánto quieres de piedra? 55, 57 ¿Y más 10 que te voy a dar yo ahora? Vale, tío Eh, lo tienes ahí ¡70! Vale, ya te puedes ir Yo paso ya Vale, con eso nos da para toda la casa Sabes que si pierdes la cagamos, ¿no? Sí Por eso necesito Que... Y tengo medio corazón Por tu culpa No, por mi culpa no Porque eres un desobediente Y no me obedeces Nada, es una broma Sí, por mi culpa Por favor, tío Que me quede a media vida Pues come algo Que tienes anorexia Toma más Anorexico Ahora, y no tengo nada en el... Nada en el chest Sí, sí Vale, vamos a hacer otro chest Y nos ponemos... Este es el chest público Luego tenemos uno en cada habitación Con las cosas secretas Un diario Vale, espera Me voy a coger entonces mi pico Y... Y... Dos espadas que eran mías Porque las tuyas las tenías No, no, no Eso es el... No Yo las he dejado ahí Chaval Las he... No Bueno, da igual Este es público Da igual Claro, es lo que te he dicho Que es que si no... Y privado no hay, tío ¿Va? Vale, no hay privado Son todos públicos ¿Cuánto llevamos de vídeo, por cierto? No sé Quizá... Ocho minutos Ah, pero... Pues tenemos... Eh, se está haciendo de día Y yo, con medio corazón Os digo... Oye... Oye... ¿Te vas a suicidar? Sí, te vas a suicidar No, paso Voy a ir a la mina Con... Con... Tío... Voy... Y... Eh, me voy... Me... ¿Vas a tener de sobra? ¿O no? Sí Hostia, me cargó tu lámpara Pues ahora me la da Ahora me la pone No La voy a vender en el mes con el Tío, no A ver cómo mueva mi habitación Tío, ¿y mi cama? Ah, perdón Es que también la iba a vender Ay Y bueno Aunque esto tiene que ser un poco más corto Yo creo que va a acabar como aquí Porque es que los demás han sido un poco largos No, y también lo que vamos a hacer hoy Pues... Vamos a terminar ¿Qué has hecho, tío? No sé, se me ha ido la aplicación No, no, no No, aún sigue Bueno, con este vídeo va a durar menos Y nosotros ya, fuera de cámara Vamos a terminar ya la casa Y así la siguiente vez ya podremos hacer algo que sea menos idiota No me destroce la cama Que no, que te voy a poner la lámpara en el medio Vale, pues bueno, aquí nos despedimos Hasta siempre Adiós Adiós